Soy un hombre solitario que camina por el mundo en busca de un gran amor que también se resulta el Senado de Beto ¡Ey! 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 Si no me hubieras que siento al mirarte no podrías negar gracias de amarte si el cielo volviera una luz radiante para comparar un amor constante ¡Nunca subió su balanacera! ¡Como las que vengan! ¡Ey! 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 Si no me hubieras que siento al mirarte no podrías negar gracias de amarte No hubiera una planta de ángel para comparar con amor con paz. Nunca su opinión, sus palabras bellas, no las que te caen, nunca son bellas. Nunca su opinión, sus palabras bellas, no las que te caen, nunca son bellas. Nunca su opinión, sus palabras bellas, no las que te caen, nunca son bellas, no las que te caen, nunca son bellas, no las que te caen, nunca son bellas. Nunca su opinión, sus palabras bellas, no las que te caen, nunca son bellas. Nunca su opinión, sus palabras bellas, no las que te caen, nunca son bellas. No las que te caen, nunca son bellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!